Hola, si estás viendo este video, tú sabes que yo siempre te amé, que eres y serás siempre el amor de mi vida, que de este lugar, que es mi corazón, nunca vas a salir, tú me hiciste alguien muy fuerte, me hiciste quien soy, el día de hoy, todo te lo dejo a ti, y creo que eso es lo que dicen, como todo cuento, sin un final, un inicio y un final, lamentablemente yo no me imaginé que el final de nuestro cuento fuera así, la verdad yo me imaginaba algo más contigo, perdóname por todo, no te supe tratar como lo que eras, una gran mujer, una que yo quería llevar al altar algún día, verte con el vestido blanco al lado de mí, tu linda sonrisa, como olvidarla, esto tenés que hacíamos juntos, todo lo que pasábamos, pero al final de cuentas, siempre te reía, gracias, me sacaste de esa oscuridad, me sacaste de ese horrible lugar, me sacaste la luz junto contigo, nunca me dejaste atrás, yo siempre traté de seguir tus pasos, pues de ti me enamoré, no entiendo, como pude haber sido tan idiota, al haberte dejado, pero, gracias por todo, tomaste la decisión de dejarme, fue buena, no me mereció una mujer como tú, te amo, te amo Jennifer Nolasco Yacotú, y eso nunca va a cambiar, nada más que recuerda bien este nombre, el idiota de Carlos Alberto Ortega Gutiérrez, nunca te va a dejar de amar, estuviste siempre conmigo, muy cómoda, creo que nunca te faltó amor, ni cariño, siempre traté de darte lo mejor de mí, en serio, creo que, soy el mayor idiota del mundo, perdí por lo que yo siempre luché, el amor de mi vida, la pollita, este gavilán ha muerto, la pollita, saldrá del nido con otro gavilán, siempre fuiste mi reina, tú lo sabes, gobernabas la tierra de mi corazón, solo tú le dabas el color rojizo oscuro, el rojo sangre, lo mantenías latiendo, luchaba por ti, por salir a abrazarte, besarte, salir contigo, decirte cuánto, significas para mí, que eres el amor de mi vida, y que nunca va a cambiar, te amo mucho, eres el amor de mi vida, nunca lo olvides, como tú no hay nadie, gracias por haber compartido estos grandes momentos conmigo, muchas gracias, porque, aun en los momentos más oscuros, tú estuviste conmigo, esas madrugadas, mi, mi corazón está feliz de alguna forma, porque sé que si me dejas, es porque tienes a alguien más, alguien mucho mejor que yo, que te puede dar lo que yo no, al final de cuentas, soy un imbécil, un triste imbécil, que se ha quedado sin la razón de su vida, cien tristes veces me pregunté, ¿qué es ese amor?, cien tristes veces me dije, es algo hermoso, cien tristes veces dije, ¿por qué el amor duele tanto?, nunca respondí esa pregunta, simplemente me dije, a mí no me duele, pues tengo el amor de mi vida, con quien iré al altar, formaré una familia, muy hermosa por cierto, y junto a una gran mujer, una, una niña llamada Jennifer, no lasco y a Cotú, le agradezco a Dios, a la vida y al destino, por haberme encontrado contigo, muchas gracias, creo que ya no queda más, que decir, marcaste mi final, gracias, te amo, espero y nunca me olvides, recuerda que, te dije que me mantuvieras en un pequeño rincón, centro de tu corazón, espero que algún día volvete a amar, en la vida o en la muerte, te amo mucho, perdóname por todo, pero recuerda que, como dice la canción, tendrías que volver a nacer, para ver si en otra vida te enamoraste, piénsalo bien, como yo nadie te va a amar, nadie, nadie, nadie se te va a entregar como yo lo hice, nadie te cuidará como yo, nadie estará velando por ti día y noche, preguntando cómo estás, nadie, tú lo sabes, más sin embargo, llegó el momento de decirte, adiós, o que me deshago por dentro, y me desvanezco por fuera, dejando solo contaminantes, basura, polvo, eso es lo que soy, y eres el amor de mi vida, este pobre idiota, es lo que, tu defeated, te molesta, por fuera, si, pues, me deshago, vamos, ¿túesto? ¡Suscríbete al canal!